Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros en fin de semana, la información nada ni tantito se detiene, así que acompáñenos porque en el noticiero síntesis ya iniciamos. Busquen comerciantes de Caléxico mejorar abasto de productos por la reapertura de cruces no esenciales. Continúan instalados los módulos para la detección oportuna de cáncer. Maestros, encadenaron las instalaciones del sistema educativo estatal en Tijuana. Están a la espera de una respuesta positiva del gobierno. El Ayuntamiento de Tijuana Después de casi 20 meses con la frontera cerrada, se espera que este 8 de noviembre miles de tijuanenses intenden cruzar a Estados Unidos. Por tal motivo, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, comentó que se proyectó un plan estratégico que iniciará el sábado a las 2 de la tarde. Están muy contentos, ¿no? Era una cuestión que se tenía que hacer en algún momento. No sabíamos cuándo era el mejor momento, ¿no? Estábamos en espera de lo que dictaran las autoridades internacionales. Entonces ellos decidieron el 8 de noviembre y yo estoy haciendo todo lo posible por municipio por cumplir primero con los tijuanenses y también cumplir con esta relación internacional que tenemos. Nosotros ya tenemos un operativo diseñado porque va a haber tráfico. No vamos a poder evitar el tráfico, eso es sin duda. Si lo pudiéramos hacer, ya lo hubiéramos hecho desde hace mucho. Vamos con el plan, pero ya vamos a implementar un programa con el arquitecto delgado para utilizar mejor las vialidades en esta cuestión que vamos a tener el lunes. La vamos a practicar el sábado, que significa ver cuántos oficiales tenemos, cómo vamos a desviar el tráfico. No es una opción cerrar la vía rápida, no va a ser una opción porque si fuera una opción se podría hacer costumbre y los tijuanenses la necesitan. Entonces nos pusimos en colaboración con Estados Unidos que tienen una problemática de cruce en este momento para revisión también de los carros. Entonces también no se dan con suficiente abasto personal y vamos a implementar este plan que va desde la semaforización, el uso de las glorietas, destinación de carriles. Entonces lo vamos a poner en práctica el día sábado. Caballero comentó que guarda una estrecha relación con funcionarios de aduanas y protección fronteriza para actuar de la mano ante el inminente caos vehicular que durará al menos una semana. Largas filas para cruzar a Estados Unidos y largos tiempos de espera. Nosotros tenemos en la medida de lo posible reuniones con CBP para que nos hablen no solo de las cuestiones del tráfico sino las que les preocupan. Y en este sentido pues íbamos a tener un día relativamente caótico. Por eso nosotros estamos anteponiendo un plan para que sea menos prejuicioso para todos los tijuanenses. Y esa es también la idea del CBP porque va a ser un día caótico para nosotros pero para Estados Unidos también. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo en todos los temas que nos atañen a ambos. Sin embargo será también un reencuentro entre familias de Tijuana y de San Diego. Ya viene la época de Sembrina. Hay mucha gente que le gusta cruzar a comprar, ver a familiares tantos meses. Entonces vámonos de un tema general a particular, ¿no? Compras, temas un poco más banales. Pero también están los familiares que se van a reencontrar, la gente que tiene tanto tiempo sin verse. Entonces yo creo que todo tiene un balance y los tijuanenses, pues ¿qué significa para Tijuana? Significa esas puertas que siempre hemos tenido abiertas. Y sobre la apertura de la Garita del Chaparral, donde actualmente hay más de 1.500 personas, niños y niñas, que ahí viven desde hace casi nueve meses, ya tiene el 90% del censo que prometió al iniciar su gobierno hace apenas 30 días. Yo prefiero actuar antes de que algo sí pase, que no pasó. ¿Ese censo ya lo tiene? Ya tenemos un 90% del censo. ¿Qué incluye este porciento? Pues a ver que la mayoría de las personas que están ahí son con nacionales, son mexicanos. De ahí nos siguen los hondureños. Hay una persona, una madre de familia con un niño, una jefa de familia estadounidenses. Entonces, pues es claro que no es un tema migratorio, ¿verdad? Hay gente que usó este lugar porque no tenía dónde vivir. Hay gente que sí lo utiliza, pero son los menos para un tema migratorio. Y hay otros tantos que están ahí aprovechándose de la situación. Quizás se realice una reubicación de las personas migrantes. No estamos por ningún motivo pensando en utilizar la fuerza pública, pero si fuera necesario, lo haríamos. ¿Qué es necesario? Que se dé un condado de violencia, un homicidio, una situación grave, alguna cuestión. Ya utilizaríamos entonces la fuerza pública, pero estamos absolutamente en contra de la violencia y sí al apoyo a los migrantes. Informo para síntesis en Tijuana, Yolanda Morales. El 8 de noviembre podrán cruzar los turistas a Caléxico por la Garita Este, que abrirá a partir de las 6 de la mañana y cerrará a las 10 de la noche, regresando a su horario habitual. Mientras que por la Garita Oeste, que se ubique en la zona centro de Mexicali, los cruces no esenciales serán autorizados a partir del primer minuto del lunes. En escasas horas, luego de más de un año y nueve meses de restricciones, se reabrirán las garitas norteamericanas a los cruces no esenciales. Sin embargo, para poder ingresar se deberá presentar el certificado de vacunación contra el COVID. Sergio Beltrán, encargado de la Customs en Border Patrol de Caléxico, informó que el 8 de noviembre podrán ingresar turistas a Caléxico por la Garita Este, que abrirá a partir de las 6 de la mañana y cerrará a las 10 de la noche, regresando a su horario habitual. Mientras que por la Garita Oeste, que se ubica en la zona centro de Mexicali, los cruces no esenciales serán autorizados a partir del primer minuto del lunes. Bueno, obviamente van a haber largas filas. Ambas garitas se van a abrir, como indiqué, a partir del día 8 de noviembre. Se va a abrir la Garita 2 a las 6 de la mañana y cerrará a las 10 de la noche a diario. Para poder internarse a los Estados Unidos, todas las personas que cuenten con visa de turista deberán tener a la mano su comprobante de vacunación de un esquema completo. También es importante que verifiquen de antemano cuáles son las marcas de vacunas que reconoce el Centro de Control de Enfermedades del gobierno estadounidense, ya que si está vacunado con alguna que no sea reconocida, no podrán ingresar. Lo que les recomendé es que al llegar al módulo con el oficial, que los viajeros indiquen que ya han cumplido con las vacunas. Ahora, el oficial no necesariamente le va a pedir un comprobante. No se va a hacer con cada persona, pero se recomienda y se exige que traigan el comprobante en su persona. Los menores de 17 años no requieren vacunas para estos viajes no esenciales. Los menores de edad no estarán obligados a presentar un comprobante de vacunación como requisito. Sin embargo, a todo aquel ciudadano mayor de edad que le sea requerido el comprobante y no lo presente, no podrá ingresar a Caléxico y será regresado a Mexicali. Las autoridades norteamericanas están conscientes de que con la reapertura se incrementarán los cruces y el tráfico en ambas garitas y están pidiendo a los turistas evitar cruzar en horas pico para agilizar los cruces esenciales y evitar mayores retrasos a los que se están proyectando con las nuevas medidas y requisitos para cruzar al vecino país del norte. Sabemos que va a incrementar el tráfico. Sabemos que estas personas que no han cruzado todos estos meses tienen necesidad de cruzar para ir a ver a familiares y esperemos que no crucen durante las horas pico que he indicado para tratar de agilizar ese tráfico esencial. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes. Estar informado en síntesis. Bueno, pero con la reapertura, los comerciantes de la zona centro de Caléxico también ven una esperanza. Una esperanza en el regreso de todos esos consumidores que han dejado de recibir por más de un año y ocho meses debido a las restricciones de cruces, dinero, clientes, flujo. María Lourdes Cota comentó que desde que se limitaron los cruces, desde que se limitaron, los comercios de la calle Primera han sufrido las consecuencias y han vivido tiempos muy difíciles que confían se van a quedar atrás una vez que se normalice la situación. Sobre todo considerando que antes de la pandemia el 70% de la clientela procede de Mexicali. Sobre todo por nosotros es de que pues a la vez de la apertura vamos a tener un poco más entradas y pues lograr recuperarnos porque ya fueron 20 meses sin poder trabajar al CIN. Estuvimos más tiempo cerrados por la pandemia. Abrimos y pues la economía, la verdad, fue muy difícil porque pues la renta, los viles, eso no para. Entonces ahorita esperamos que que esa apertura nos favorezca a todos los comerciantes. A pesar de que la reapertura genera esperanza para los comerciantes de Caléxico también significa mejorar el abasto de los productos para esta temporada decembrina. Y para ello muchos tendrán que buscar créditos porque las ventas, las ventas en 2021 simplemente han sido mínimas. Realmente pues ahorita andamos buscando la manera de que surtirnos más y pues a ver, buscar créditos porque realmente esta pandemia yo prometo que todos los comerciantes no tenemos esa cantidad pero andamos moviéndonos de estar bien preparados para cuando ellos vengan, recibirlos. Y pues aquí estamos. El consulado de México en San Diego recibió una donación de 450 vacunas contra el coronavirus mismas que serán aplicadas a menores de entre 12 y 17 años que radiquen en Tijuana informó el consul Carlos González Gutiérrez 150 menores cruzaron para recibir el viral el pasado jueves canalizados a través del sistema educativo estatal Los padres aprobaron que los menores fueran llevados al consulado Serán los próximos días cuando el programa piloto continúe ya que esperan poder recibir otras dotaciones para seguir aplicando la vacuna La empresa Mexi Coach es la que apoyará de forma desinteresada con el traslado de los menores desde la ciudad de Tijuana Comenzamos con 150 menores de edad vacunas para 150 menores de edad que residen en Tijuana que tienen visa de turista o pasaporte estadounidense o tarjeta de residente que les permite cruzar y para quienes conseguimos un permiso especial en el caso de aquellos que son viajeros considerados no esenciales para que pudieran acudir al consulado general de México en San Diego a ser vacunados El condado nos donó las vacunas El condado nos prestó a las enfermeras para que las aplicaran Es un reto especial porque a diferencia de los trabajadores de las maquiladoras como usted sabe los menores de edad requieren un régimen de doble dosis y por tanto todos los jóvenes que trajimos ayer los vamos a traer nuevamente en la próxima semana Breve la pausa en síntesis volvemos con más En Baja California ponemos el corazón por delante Aquí somos perseverantes trabajadores y nuestras manos crean esperanza En esta tierra cosechamos en el desierto y la fuerza de nuestros mares nos impulsa a transformar Es tiempo de reconciliación de sumar voluntades y trabajar con honestidad para consolidar esta historia de transformación con el corazón por delante Baja California Gobierno del Estado Sé parte del equipo de Hospital del Prado Solicitamos personal con enfoque en radiología Título y cédula de especialidad experiencia deseable y esquema de contratación en horarios Hospital del Prado El circo de los juguetes ley tiene magia Aparta con el 10% los juguetes de Navidad y Reyes y con tu tarjeta privilegia apártalos con el 5% No esperes El mejor precio en juguetes ya está en el circo de los juguetes ley La magia de los niños Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca spa y damazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más visita Hacienda Santa Verónica La imagen del día que barbaridad terrible impresionante es el ciclista que fue embestido por el conductor de una motocicleta que se pasó el alto en la ciudad de México fue una motocicleta las cámaras captaron el momento de este terrible accidente ambos salieron volando mientras una patrulla circulaba cerca ni el motociclista ni el ciclista iban sin casco ellos iban sin casco por lo que las lesiones tanto para uno como para otro fueron graves fueron graves la difuminación de la imagen por la luz de los faros y la poca luz del medio ambiente hace que pareciera un carro pero es en realidad una motocicleta por pasarse el alto graves los dos de haber llevado casco que también los ciclistas deben usar casco la situación sería sin duda menos grave ojalá se recuperen tengan todos mucho cuidado el 4 de noviembre la menor dayana georgea acosta monarres de 11 años salió de su domicilio ubicado en la avenida paseo playas de tijuana del fraccionamiento playas de tijuana sin que nadie se diera cuenta desde entonces no se sabe de su paradero por lo que se encuentra en situación de vulnerabilidad y blanco de delitos o de sufrir daños en la salud por ello se pide el apoyo de la población para su pronta localización cuenta con cabello corto lacio y oscuro fleco rubio ojos color café la boca es pequeña y labios medianos tiene acné moderado es de tez blanca pesa 40 kilogramos y mide un metro con 56 centímetros su complexión es delgada cualquier reporte llame al 911 o al 089 ha concluido el mes de octubre en el que se intensifican acciones para la detección oportuna de cáncer en la mujer pero derivado de la buena respuesta de la población la unidad móvil de la secretaría de salud va a permanecer en una reconocida plaza comercial durante todo el mes de noviembre de esto de esto nos habla de esto nos habla Ivonne hernández finalizó octubre también conocido como el mes rosa en el que se busca crear conciencia entre la población acerca de la lucha contra el cáncer sin embargo las acciones para la detección oportuna continuarán a lo largo del mes de noviembre y diciembre así lo informó la doctora Eva Guerrero responsable del programa cáncer de la mujer de la jurisdicción sanitaria en Tijuana señaló que derivado de la buena respuesta por parte de la población la unidad móvil estará por un mes más en las instalaciones de una reconocida plaza comercial a fin de brindar los servicios de forma gratuita sin necesidad de agendar una cita el mes de octubre como sabemos fue un mes muy intenso de concientizarnos y que todas las mujeres acudieran a hacerse su estudio de detección de cáncer de mama y de cáncer cervicoterino sin embargo queremos dar a conocer que estas acciones son permanentes y continuamos en este mes en noviembre y también en el mes de diciembre realizando tanto en los centros de salud en el módulo rosa y en núcleo diagnóstico y aquí en macroplaza vamos a estar todo el mes de noviembre continuaremos debido a la respuesta que hubo de las mujeres que si acudieron nos vamos a quedar otro mes más todo noviembre en los mismos horarios para que acudan por su vale de mastografía para realizarse también su papá Nicolau aquí y su exploración clínica de mama y pueden obtener aquí la información indicó que en el mes de octubre en la unidad móvil se realizaron más de 700 detecciones de papá Nicolau y 773 exploraciones clínicas de mama así como 124 pruebas de virus de papiloma humano adicional a lo anterior se hizo entrega de cerca de 500 vales de mastografía para llevarse a cabo sin costo aseguró que se encuentran cerca de cumplir la meta de estudios de papá Nicolau establecida para este año pero aún falta la de las mastografías y exploraciones clínicas de mama recordemos que la mastografía es el estudio que toda mujer todas sin excepción mayores de 40 años se deben de realizar una vez cada año en la búsqueda de alguna normalidad que pueda descartar o confirmar si tiene cáncer de mama y ahí es cuando se está hablando de un diagnóstico temprano a través de la mastografía si muchas veces acuden las mujeres con alguna con alguna tumoración o algún nódulo ya de gran tamaño y estos son datos ya de que la enfermedad ya progresó y ya no se encuentra en una etapa inicial como se pudiera haber encontrado en la mastografía es un estudio universal que aquí en México se cuenta con el estudio de forma gratuita para todas las mujeres la doctora Guerrero hizo un llamado a las mujeres jóvenes para conocer la técnica de autoexploración y practicarla ya que cada vez arriban un mayor número de mujeres a oncología en edades muy tempranas en este mes pasado se hicieron diagnósticos que en edades de la más joven que tenemos ahorita es de 25 años con un cáncer de mama invasor entonces es un llamado para que no importa la edad tienen que realizarse idealmente acudir a que un profesional de la salud les haga una búsqueda intencionada de alguna normalidad para que si en caso de que tuviera algo pues se ha detectado a tiempo y así las probabilidades de éxito en el tratamiento son muy altas manifestó que ha subido el número de mujeres que acuden a practicarse estudios para una detección oportuna pero también continúan arribando mujeres con cáncer en etapas muy avanzadas por lo que exhortó a la ciudadanía a presentarse en los centros de salud ante cualquier anormalidad detectada informó para síntesis noticias Ivonne Hernández esta semana se puso en marcha el programa de vacunación contra la influenza en Baja California y para la temporada invernal se adquirieron 870 mil dosis de la vacuna de cerca de 370 mil que le corresponden a IC Salud 107 mil serán aplicadas en Mexicali en el arranque de la vacunación se dará prioridad a personas que pertenezcan a grupos de riesgo como por ejemplo los niños menores de 5 años adultos mayores de 60 mujeres embarazadas personas con problemas de inmunosupresión o con enfermedades de las vías respiratorias como por ejemplo la tuberculosis asma hipertensión arterial pulmonar y a personal de salud de lunes a domingo de 8.30 de la mañana a 1.30 de la tarde de lunes a viernes se van a colocar los puestos de vacunación en donde en las plazas comerciales estamos hablando por ejemplo de la avenida Carranza Juventud doscientos Santa Bárbara Nuevo Mexicali y también el Parque Hundido en los mismos horarios los interesados podrán vacunarse en los treinta y nueve centros de salud que hay en la ciudad el Valle de Mexicali y San Felipe Tanto niños como adultos pueden verse afectados por la parasitosis intestinal un problema de salud derivado de la ingesta de alimentos o agua contaminados las autoridades del IMSS informaron que es considerada una infección infecto contagiosa que en caso de causar algún problema como el bajo peso anemia y también la desnutrición lo que va a suceder es que agravará cualquier otra condición de enfermedad o la va a propiciar los parásitos intestinales más comunes son lombrices solitaria se agregan estos problemas a todos los demás padecimientos intestinales ya que producen cisticercos son sus huevecillos y estos pequeños huevecillos pueden llegar a alojarse en el cerebro en los ojos en los músculos o también en otros órganos del cuerpo entre los principales síntomas se encuentran dolor de cabeza estómago pálidez pérdida de peso debilidad pero en ocasiones también la parasitosis intestinal puede ser como se le conoce asintomática por esa razón es muy importante muy importante en especial cuando se convive con animales de compañía o mascotas como perros y gatos es también necesario continuar con el lavado de manos antes y después de ir al baño antes de consumir alimentos y se recomienda no consumir frutas y verduras sin lavar en síntesis seguimos con consulta en casa una sección que ha tenido mucho interés y de la que tenemos respuestas después de la pausa más sobre la pandemia siga con nosotros el circo de los juguetes ley tiene magia aparta con el 10% los juguetes de navidad y reyes y con tu tarjeta privilegia apártalos con el 5% no esperes el mejor precio de juguetes ya está en el circo de los juguetes ley la magia de los niños disfruta de una buena bebida y exquisitos platillos con agradable ambiente y música en vivo visítanos en Boulevard Contemoc Sur 112 Dávila 22.010 teléfono 664-306-0524 síguenos en redes sociales Tascas Cervezas del Mundo vive la magia de Gran Areña Casino con las mejores máquinas servicios y atención del mercado déjate llevar por nuestros sabores con nuestra exquisita gastronomía disfruta de una amplia variedad de juegos y entretenimientos en vivo con grandes premios y recompensas para ti te esperamos vive la experiencia en Gran Areña Casino se parte del equipo de Hospital del Prado solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad título y cédula de especialidad experiencia deseable y esquema de contratación honorarios hospital del Prado Hospital del Prado Matrix parque de carga aérea y logística de Tijuana la ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México Asia Pacífico y América del Norte a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente la puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico consulta en casa es una sección que tiene información proveniente de especialistas del hospital del Prado rostro a la pandemia son respuestas a las preguntas que usted nos ha enviado a través de nuestras redes sociales bienvenidos a Hospital del Prado escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV en la actualidad pues por la vida que tenemos ahora hay veces que no nos podemos alimentar como se debería de ser una dieta balanceada con vegetales frutas carnes pescado por las cuestiones de la vida de ahora pues hay gente que recurrimos a los alimentos de producción de producción rápida no ir a comer los tacos o las hamburguesas y no llevamos esa dieta balanceada que nos aportaría la cantidad suficiente de minerales de vitaminas de todos los recursos necesarios para tener una salud en nuestro cuerpo entonces si llevamos ese tipo de dietas que en las cuales nos estamos mal pasando no nos alimentamos correctamente pues pudiéramos utilizar los suplementos los suplementos hay muchos por mencionarles algunos está el sucrol está el vivioptala hay infinidad de productos que se venden en las farmacias como suplementos la recomendación es si llevas este tipo de dietas inadecuadas pues puede tomar una pastilla diaria de alguno de estos suplementos para complementar esta dieta sin excederse y siempre se recomienda que tenga el asesoramiento por un profesional en la salud el omega 3 viene es de los de los este suplementos que se consideran como grasas buenas para nuestra dieta este dentro de las grasas las grasas siempre van a ser necesarias en nuestra dieta este un 30% de nuestra alimentación por lo menos debe contener grasas de esas grasas hay grasas animales y grasas vegetales y desde las grasas este vegetales las que se recomiendan son las que contengan omega 3 el omega 3 viene en altas cantidades en las este en los pescados como el salmón el atún que son de los que más se consumen hay algunos otros este pescados que lo contienen el consumir este ahora una perlita de omega 3 diaria este es algo que no pasa nada se puede consumir todo el tiempo que quieran no hay un límite para decir ya ya me doy una sobredosis de omega 3 es una grasa que si no se requiere no se absorbe si la requerimos pues se va a absorber y va va a evitar que las grasas malas se lleguen y se depositen en las arterias entonces ese es el gran beneficio del omega 3 el glaucoma es una enfermedad generalmente que se desarrolla por una patología de base muchas veces puede ser por diabetes o hipertensión no se radica solo se trata la manzanilla se conoce por tener algunas propiedades antiinflamatorias anti irritantes entonces se puede usar como auxiliar en el tratamiento de ojo seco o en tratamiento de algunas alergias para evitar la irritación no lo tome a la ligera siga las recomendaciones 75 migrantes extranjeros eran llevados en un camión de carga cuando fueron detenidos por agentes de la guardia nacional mientras circulaban sobre la avenida internacional con rumbo a playas de Tijuana evidentemente la intención era cruzar hacia los Estados Unidos aprovechando la densa neblina que se registró durante la madrugada se trata de 45 adultos y 30 menores son 58 de nacionalidad brasileña 16 venezolanos y también para variar ahora hasta un portugués esto demuestra que la constante en la aparición de personas de todas las nacionalidades está vigente tenían diferentes pasaportes de sus países cabe señalar que han incrementado por cierto los migrantes brasileños que llegan con permiso para entrar a México pero su intención real es llegar a Estados Unidos los migrantes el conductor y el copiloto han quedado a disposición de las autoridades federales abogados penalistas de Tijuana se van a manifestar el próximo lunes 8 de noviembre en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir mayor seguridad ante los hechos violentos de los que han sido víctimas diferentes abogados Gabriel González Celestino integrante del gremio de abogados penalistas dijo que también se va a exigir una ampliación de recursos en el presupuesto para insumos que necesitan los ministerios públicos ya que aseguran tener carencias y no contar con hojas para conformar vaya ni hojas de papel para conformar las carpetas de investigación en la manifestación van a entregar un pliego petitorio al fiscal Guillermo Ruiz Hernández en donde también se le va a pedir la contratación de agentes del ministerio público estamos exigiendo al fiscal general del estado también dentro del pliego que se hará entrega en la manifestación contratación de agentes del ministerio público en virtud que al acudir a la unidad de investigación en este caso nosotros los asesores o defensores nunca se encuentra la gente del ministerio público porque están en audiencia es comprensible la carga de trabajo ustedes los medios de comunicación tienen conocimiento de que pues el índice delictivo no ha bajado y los agentes del ministerio público pues tienen que estar en la audiencia sea virtual o presencial pero bueno pues este problema no es nuevo ni tampoco lo es el de los maestros que no han recibido pago porque tienen desde Kiko Vega o desde antes creo ya parece esto una maldición no ha habido gobernador que pague puntualmente los compromisos con los profesores ahora han decidido tomar medidas extremas maestros pertenecientes a la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación tomaron las instalaciones del sistema educativo estatal en Tijuana y encadenaron las puertas para evitar el ingreso de los trabajadores como una forma de exigir diversos derechos laborales que les adeudan desde la pasada administración si hoy decidimos estar aquí en el sistema educativo desde la madrugada es porque creemos que es la única forma que las autoridades van a tener que voltearnos a ver no puede ser a través de puras mesas de trabajo y que los maestros estén en sus casas descansando porque una protesta no se hace descansando una protesta se hace manifestándose movilizándote si es bueno suspender clases necesariamente cuando el gobierno hace oídos oídos al magisterio pero también hay que mover a la gente que no se quede en sus casas estamos estrenando una dirigencia sindical y tiene las mismas prácticas anteriores que ya se han dado cuenta que esas prácticas no han funcionado que el gobierno se ríe de esas prácticas si suspende clases mientras no me perjudicas en la vía pública mientras no estás en un edificio público pues ahí síguele ocupamos necesariamente ese tipo de acciones dijeron que respetan la figura de la gobernadora del estado Marina del Pilar a pesar de no conocerla pero es difícil tener confianza en el gobierno ya que por años el problema ha sido constante y siempre hablan de buena fe y confianza para resolver sus adeudos como gobernadora le podemos tener confianza porque ahora sí que irradia confianza pero dice corazones dice caras vemos corazones no sabemos es política al final de cuentas yo quisiera tenerle confianza pero mientras no platique personalmente con ella no no puedo ya dar esa confianza yo voy a buscar el día de mañana vamos a buscarla un buen grupo de maestros vamos a buscarla mañana en San Quintín para platicar con ella y que nos dé su palabra de frente porque se le está dando desafortunadamente su palabra se le está dando dirigente charros al dirigente que han traicionado al magisterio reconocieron que el pasado jueves dirigentes sindicales se reunieron con autoridades estatales y lograron acordar algunos pagos para el próximo lunes sin embargo lamentaron que no se hayan reunido con la base magisterial por lo que no es una certeza de que se obtengan dichos pagos es que el día de hoy se tuvo una reunión donde se comprometieron a través de promesas de que el día lunes se estaría pagando el próximo lunes se estaría pagando el bono a los jubilados que bueno es un avance y que el día martes se iniciará el proceso para el pago a los interinos pero hasta ahora son promesas yo les digo ok danos la prenómina donde sale ya listo capturado a la gente para que les pague ya casi el cheque hecho no lo puedo liberar porque no hay dinero pero ya está el cheque hecho para que les pagues el día martes de que se libere el dinero se presume también que ya se consiguió un préstamo por parte del gobierno del estado con la federación para que se pague lo pendiente la pregunta es ¿por qué se tardan tanto? los docentes dijeron que continuarán con la toma de las oficinas del sistema educativo hasta que se tenga una respuesta contundente sobre el depósito de los adeudos a más de 2.500 maestros y otros trámites como basificaciones para síntesis noticias Salvador Corvera breve la pausa volvemos con más en Baja California ponemos el corazón por delante aquí somos perseverantes trabajadores y nuestras manos crean esperanza en esta tierra cosechamos en el desierto y la fuerza de nuestros mares nos impulsa a transformar es tiempo de reconciliación de sumar voluntades y trabajar con honestidad para consolidar esta historia de transformación con el corazón por delante Baja California Gobierno del Estado Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca spa y damazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más visita Hacienda Santa Verónica Vive la magia de Gran Areña Casino con las mejores máquinas servicios y atención del mercado déjate llevar por nuestros sabores con nuestra exquisita gastronomía disfruta de una amplia variedad de juegos y entretenimientos en vivo con grandes premios y recompensas para ti te esperamos vive la experiencia en Gran Areña Casino La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos no te quedes atrás la naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea Bankers Hill Law Firm comunicación confianza y respeto Gran Areña Casino reabre sus puertas con todas las medidas de higiene y protocolos de seguridad para el bienestar de todos sus visitantes los colaboradores de Gran Areña Casino constantemente se encuentran desinfectando las áreas utilizadas visítalos Gran Areña Casino se encuentra en Gran Hotel Tijuana clima en fin de semana como viene la previsión del clima aquí el reporte para usted en el municipio de Tijuana este viernes se contemplan altas de 24 y bajas de 13 con un cielo nublado el sábado seguirá el día nublado con máximas de 22 y mínimas de 13 y el domingo altas de 21 y bajas de 12 el lunes se esperan máximas de 21 y mínimas de 12 y el martes altas de 20 y bajas de 14 con un cielo parcialmente nublado en ambos días con nuestros vecinos en San Diego este viernes se presentarán altas de 21 y bajas de 13 con un cielo parcialmente nublado y así continuará el sábado con máximas de 20 y mínimas de 13 el domingo se registrarán altas de 20 y bajas de 13 y el lunes máximas de 20 y mínimas de 14 con cielo nublado en ambos días y el martes seguirá el día nublado con máximas de 19 y mínimas de 14 en el pueblo mágico de Tecate este viernes se pronostican altas de 30 y bajas de 13 y el sábado máximas de 28 y mínimas de 13 con cielo despejado en ambos días el domingo seguirá el día soleado con altas de 27 y bajas de 13 mientras que el lunes será un día nublado con máximas de 23 y mínimas de 12 y el martes se registrarán altas de 20 y bajas de 10 con cielo parcialmente nublado en Mexicali este viernes se esperan máximas de 34 y mínimas de 17 con cielo despejado el sábado se contemplan altas de 33 y bajas de 17 y el domingo máximas de 31 y mínimas de 16 con cielo despejado en ambos días el lunes se registrarán altas de 28 y bajas de 15 y el martes máximas de 28 y mínimas de 16 con un cielo parcialmente nublado en ambos días en playas de rosarito este viernes se registrarán altas de 19 y bajas de 14 con cielo parcialmente nublado el sábado se contemplan altas de 18 y bajas de 14 y el domingo se esperan las mismas temperaturas con cielo parcialmente nublado en ambos días el lunes se pronostican altas de 19 y bajas de 14 con cielo nublado y así continuará el martes con máximas de 18 y mínimas de 15 y finalmente en el puerto de Ensenada este viernes se esperan máximas de 22 y mínimas de 15 con cielo parcialmente nublado y así continuará el sábado con altas de 20 y bajas de 13 el domingo se presentarán máximas de 20 y mínimas de 14 y el lunes altas de 19 y bajas de 12 en ambos días se pronostica un cielo nublado y el martes seguirá el día nublado con máximas de 20 y mínimas de 12 Reporte de deportes en fin de semana es vital para pasar la viera que un avance con Jorge Camayo intentando seguir trabajando al máximo y pues te digo el partido pasado tuve la oportunidad de jugar titular después de varios partidos estoy muy agradecido lo aproveché al máximo y no, no, no creo que haya sido así el trabajo como te digo siempre ha sido bueno de los compañeros los entrenamientos siempre fueron a tope la intención en los partidos siempre era sería ganar sería jugar creo que por una otra situación como te digo los resultados no se nos dieron pero pues el fútbol es así cuando ligamos una serie de malos resultados pues normalmente es lo que pasa en este en este en este deporte y lamentablemente tuvo que haber un cambio pero creo que vienen buenas cosas y que se ha mejorado en varios temas y que esperemos que para la próxima temporada lo podamos seguir demostrando y reforzando para estar en los primeros lugares sí digo no he tenido la participación que me hubiera gustado como te digo tuve momentos buenos momentos malos momentos en los que jugué más otros no en momentos no he tenido la regularidad que me gustaría tener pero pero como te digo siempre lo importante es trabajar seguir trabajando aprovechar las oportunidades que se te brinden y pues además creo que que venimos de hacer un buen partido contra Atlas ahorita nada más estoy enfocado en en seguirlo demostrando contra Pachuca poder tener buena participación tanto yo como el grupo y esperar a ver qué pasa después es breve la pausa volvemos con más Grand Hotel Tijuana seguridad que da tranquilidad en Grand Hotel Tijuana nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales seguimos con limpieza continua en áreas comunes con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes visitantes y colaboradores es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes en nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro en Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil por eso en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente para una evaluación gratis de tu caso marca al 619-230-0330 para usted que nos acompaña también información de México y el mundo el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que si puede hablar sobre la revocación de mandato siempre y cuando no llame a la ciudadanía que vote por él recordó que la ley establece que el Instituto Nacional Electoral es el único organismo que puede emplear recursos públicos en la promoción objetiva imparcial y con fines informativos de consulta de revocación de mandato el gobierno alemán devolvió este viernes un conjunto de 13 piezas precolombinas a México y Guatemala en un acto en Berlín que contó con la presencia de los embajadores de ambos países entre los bienes devueltos se encuentran piezas arqueológicas como figuras jarrones y platos que datan de época precolombina el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso de Odebrecht en México tiene dos caminos para resolverse revisar los contratos vigentes para enderezar entuertos o irse a juicio a tribunales internacionales pese a que están controlados por despachos de abogados famosos y a sabiendas que no se va a ganar al menos ocho personas resultaron lesionadas cuando una unidad de la línea 6 del metrobús de la Ciudad de México chocó contra un árbol en la alcaldía Gustavo Amadero autoridades revisan las cámaras de la zona y del metrobús para determinar cómo ocurrieron los hechos Lorenzo Córdoba consejero presidente del Instituto Nacional Electoral comparecerá ante la Cámara de Diputados para explicar los gastos en la revocación de mandato la cual se pretende llevar a cabo en el año 2022 el consejero deberá explicar por qué solicitó 18.080 millones de pesos de presupuesto para 2022 más 5.800 millones que serán destinados al financiamiento de los partidos políticos la activista indígena Amber Ortega se presentó ante un juez en la Corte Federal de Tucson, Arizona para defender su derecho religioso de protestar contra la construcción del muro fronterizo promovido por el expresidente estadounidense Donald Trump el gobierno federal solicitó desestimar la defensa de Ortega quien asegura que sólo defendía sus creencias religiosas obispos franceses reconocieron este viernes la responsabilidad institucional de la iglesia católica en los miles de casos de abusos sexuales registrados en su seno y admitieron la dimensión sistémica de esos delitos si se tiene en cuenta los abusos perpetrados por laicos que trabajaban en ámbitos religiosos ese número se eleva hasta 330 mil según las conclusiones de la comisión independiente sobre abusos en la iglesia católica ya hemos tenido suficiente reclamó el gobernador de florida ron de santis durante una rueda de prensa acerca de la orden del gobierno federal de vacunar a toda persona que trabaje en una empresa con al menos 100 empleados o hacerse un test de covid-19 al menos una vez a la semana de santis es un ícono del movimiento conservador en el país y para muchos un firme candidato a la presidencia para el 2024 que durante toda la pandemia ha mantenido una postura anti cierres oponiéndose abiertamente a la postura de biden la compañía farmacéutica pfizer anunció una píldora experimental para tratar el coronavirus que afirma reducir el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% pfizer publicó este viernes los resultados preliminares de los estudios que realizó con este fármaco sobre un total de 775 adultos pfizer ya ha comenzado a fabricar el medicamento y proyecta producir más de 180 mil paquetes de píldoras para fines de este año Hans Kluge director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud confirmó que el continente europeo volvió a ser epicentro de la pandemia entre las razones aparece la resistencia a la vacunación y el relajamiento en las restricciones bebe la pausa volvemos con más en Baja California ponemos el corazón por delante aquí somos perseverantes trabajadores y nuestras manos crean esperanza en esta tierra cosechamos en el desierto y la fuerza de nuestros mares nos impulsa a transformar es tiempo de reconciliación de sumar voluntades y trabajar con honestidad para consolidar esta historia de transformación con el corazón por delante Baja California Gobierno del Estado se parte del equipo de Hospital del Prado solicitamos personal con enfoque en radiología título y cédula de especialidad experiencia deseable y esquema de contratación en horarios Hospital del Prado El circo de los juguetes ley tiene magia aparta con el 10% los juguetes de Navidad y Reyes y con tu tarjeta privilegia apártalos con el 5% no esperes el mejor precio en juguetes ya está en el circo de los juguetes ley la magia de los niños Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca spa y temazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más visita Hacienda Santa Verónica con usted de regreso en síntesis la gobernadora Marina del Pilar Ávila conoce los problemas de la entidad debido a planteamientos y mensajes vertidos por la mandataria estatal en los últimos meses así lo arrojó el más reciente estudio de la encuesta Massive Color dentro de la encuesta se estableció que el 64.2% de los bajacalifornianos consideran que Marina del Pilar Ávila va a cumplir con las propuestas hechas durante la contienda electoral el 52.7 cree que la calidad de vida en Baja California va a mejorar durante el sexenio que recién comienza por otro lado el estudio de la encuesta punto MX hecha a nivel nacional estableció que Marina del Pilar es la mandataria entrante más aceptada de México con una aprobación del 60.6% en los participantes a quienes se le cuestionó sobre su percepción de la capacidad de gobierno la posibilidad de cumplir compromesas y desempeño esperado el gabinete nombrado eso es lo que da puntos a favor en la confianza y la opinión positiva hacia la gobernadora y el resultado que ella va a entregar con sus colaboradores el 24º ayuntamiento de Mexicali se encuentra trabajando en el presupuesto y la ley de ingresos 2022 y de manera anticipada el tesorero municipal anunció que están por ajustar las claves catastrales que se aplican en el impuesto predial Roger Sosa a la fita expuso que la aplicación de valores catastrales incorrectos ha sido una de las observaciones recurrentes que han recibido la auditoría superior del estado y con estos ajustes esperan recaudar 150 millones de pesos más por concepto de pago del impuesto predial es lo que estamos terminando afinar pero si es algo que tenemos que hacer porque incluso el lunes tuvimos reunión con la auditoría superior del estado y es una de las observaciones recurrentes que tenemos que no estamos aplicando los valores catastrales reales vigentes entonces si es algo que tenemos que definir y es lo que estamos analizando la ley de ingresos de este año contemplaba aportaciones de 470 millones de pesos de predial para el 2022 se proyecta que sean superiores a los 620 millones de pesos además se tiene pensado usarlos para reforzar la dirección de seguridad pública básicamente estamos terminando de hacer las proyecciones de los ingresos para poder afinar el presupuesto de egresos también pero si les quiero adelantar que como lo ha dicho la alcaldesa una de sus prioridades y de todos los mexicalenses es la seguridad entonces estamos analizando como poder dotar de mejores herramientas a la dirección de seguridad pública y es una de las prioridades para el presupuesto del siguiente año bueno es claro que el dinero nunca es suficiente pero hay cosas indispensables así lo ven en seguridad y luego en qué rubro en seguridad pero mire pasando a otro tema la pandemia ha sufrido afectaciones en el tema de la reproducción formación espermática maduración ovular y embarazo fíjense hasta dónde ha llegado a repercutir el centro de reproducción humana Oscar León es el encargado manifestó que se trabaja en corregir las posibles alteraciones del organismo que pudieran darse a causa del COVID para conducir a las pacientes a la normalidad y que se logre el embarazo indicó que se ha registrado una disminución en el número de personas que se acercan con un especialista en busca de un tratamiento de fertilidad y entre las causas se encuentra miedo a los contagios dijo que afortunadamente en estos últimos meses las pacientes han regresado por lo que se ha retomado el trabajo con las técnicas de reproducción asistida aumentó porque están muy angustiadas de que algo hubiera pasado si tuviera una enfermedad y disminuyó por la cuestión del miedo de la pandemia de Estados Unidos o de la misma gente aquí que no acude todavía a eso que lo están dejando pasar como que ya que se estabilice un poquito más la cuestión de la pandemia entonces esas ambas partes están regresando las pacientes si nosotros suspendimos gracias cuídese mucho en fin de semana continúen con nuestra programación y y y y y y ¡Gracias!